A contarte los chismes que me mandan y el día de hoy no es la excepción porque, como ya le hice en el título del video, mi ex ahora es mi padrastro. Así es, hermana, como ya escuchaste. Si ya estás listo, ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, hermana, yo conocí el cucaracho de esta historia en una fiesta que se organizó con mis compañeros de la universidad. Yo estaba en ese momento en la universidad, entonces unos compañeros organizaron una fiesta, yo fui y ahí fue donde conocí al cucaracho de la historia. La verdad es que el cucaracho no es nada guapo, o sea, si tú lo ves y dices, no, pues no, no está guapo, pero no sé, como que algo tenía que te llamaba la atención, que te atraía y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué, ¿no? Totalizando ahí en la borrachera yo me puse pues media ebria y en eso llegó el cucaracho y me pidió mi número. Y te digo, yo ahí en la fiesta, la diversión, el cotorreo, en el desorden, pues le pasé mi teléfono. Al día siguiente me llegó un mensaje y yo así como que, o sea, yo me desperté toda cruda, dije, ¿qué pasa? Vi el celular y dije, decía, hola, buenos días. Y yo así como le puse, ¿quién eres? Y me pone, hola, soy el cucaracho de la pieza de anoche. Y yo, ah, no me acordaba. Y yo, ay, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? No sé qué, hermana. Hermana, yo la verdad, te digo, a mí no me gustaba hasta ese momento. Y yo así como, bueno, pues ya, hermana, seguimos platicando. Me mandaba flores, chocolates, peluches a mi casa. Siempre me mandaba como que muchos arreglos, muchos regalitos, muchos detallitos. Y yo la verdad era como que no, no me gusta. Aparte yo estoy bien sin novio. Qué hueva una relación ahorita. Pues, total, hermana, caí en las garras del amor. Caí en la trampa de sus detallitos. O sea, es que la verdad era muy caballeroso. La verdad me trataba como una reina. Entonces decidimos comenzar una maravillosa relación. Algo que no te platiqué desde el inicio es que yo soy hija única y que nada más vivo con mi mamá. Mis papás se divorciaron cuando yo estaba más chica. Entonces mi papá vivía en otro país y yo no tenía mucho, pues mucha comunicación o mucho contacto con él. Hablábamos muy de vez en cuando. Él tenía a su familia allá y pues mi mamá era soltera. Y la verdad mi mamá era pues muy guapa, ¿no? Pero la cosa aquí es que mi mamá y yo no teníamos una buena relación. Nos la llevábamos súper mal. Entonces cada que el cucaracho me mandaba un arreglo o un detallito, mi mamá era como, no. No, pues es que seguro te mandan eso porque pues no saben la clase de persona que eres. Porque tú no eres buena persona. Hermana, mi mamá me humillaba, me trataba súper mal. O sea, de verdad, yo le decía a mi mamá que por qué no me quería. Y ella siempre me culpaba y me decía que por mi culpa había conocido a mi papá. O sea, a mí me culpaba de todo lo que ella había sufrido con mi papá. Y yo así como, güey, pues yo no pedí nacer, pues no me hubieras querido. Pero bueno, el punto es que mi mamá, yo sentía que no me quería. No sé, no sé. Bueno, yo en ese momento, en ese tiempo yo trabajaba y estudiaba y trabajaba. Entonces el cucaracho todos los días pasaba por mí y al trabajo me llevaba a mi casa. Todos los días. Te digo que este hombre era súper, súper lindo, súper caballeroso. Y yo ya conocía a toda su familia. Entonces, hermana, se acercan mis cumpleaños. Y como el cucaracho sabía que yo no tenía buena relación con mi mamá. O sea, yo lloraba con el cucaracho. Y le decía, es que no entiendo por qué mi mamá no me quiere. Y te digo algo acá entre nos. Yo la verdad es que siempre traté de llevármela bien con mi mamá. Yo le pedía perdón. Ay, perdón por nacer, mamá, ¿verdad? Pero ella no me quería. Entonces, se llegó mi cumpleaños. Y la familia del cucaracho y el cucaracho me organizaron una fiesta sorpresa. Porque ellos sabían que no tenía buena relación con... Es más, mi mamá en ningún cumpleaños me ha dicho feliz cumpleaños o me ha dado un abrazo. Jamás, nunca en la vida pasó eso. Entonces, pues yo le platicaba al cucaracho eso. Y su familia muy linda, pues me organizó una fiesta sorpresa. Algo muy bonito, muy especial. Y yo llegué. Hermana, no. Yo me la estaba pasando increíble. Su familia es súper linda conmigo. Y tómala como cereza del pastel ese día que me pide matrimonio y el cucaracho. No, hermana, yo estaba feliz y emocionada. Y por supuesto que le dije que sí. Hermana, pues pasó el tiempo y yo estaba muy emocionada con la boda, los preparativos y todo eso. Y yo ya tenía mi vestido de novia guardado. Yo estaba muy feliz, muy contenta con todo eso. Tenía dos amigas que me ayudaron con... O sea, me ayudaban con los preparativos. No, hermana, pues yo feliz de la vida, ¿no? Total, se acercó el... Bueno, llegó el día de cumpleaños del cucaracho y yo le regalé una esclavita con nuestras iniciales. Una esclavita de oro. Bueno, total, así quedó. Entonces un día yo cuando... O sea, iba a la universidad y salí a la universidad y me iba al trabajo. Entonces en una ocasión solamente tuve una clase y salí temprano de la escuela. Y para no molestar al cucaracho, pues dije, bueno, me voy a ir a mi casa a dormir un ratito. Y ya de ahí me voy al trabajo, ¿no? Sí, de que descansa. Entonces... Total, llegó a mi casa y mi mamá siempre se la pasaba encerrada en su cuarto. O sea, de verdad casi ni nos veíamos las caras. Y cuando nos la veíamos era para gritar o para pelear o lo que sea. Total, ese día llegó a mi casa y me acuerdo hace un ratito y yo no le avisé al cucaracho. Yo no le dije nada. Total, ya se llegó la hora de irme y a la hora de levantarme para salirme, iba hacia la puerta, así con mi mochilita, y volteo a la sala y veo la esclava que le había regalado a mi novio. Y yo, ¿qué hace la esclava de mi novio en la sala de mi casa, no? Entonces yo me, o sea, me puse como que en shock, como que dije, a lo mejor yo me la traje y yo la dije, no sé, sé a darle vueltas al asunto, pero no tenía sentido que la esclava estuviera ahí. Entonces fui al cuarto de mi mamá a tocarle porque siempre se encerraba y yo, mamá, mamá, y no me quería abrir, me decía, estoy ocupada, estoy ocupada. Y yo así como, no entiendo, no entiendo qué está pasando. Total, bueno, me fui a trabajar y le marqué al cucaracho y le dije, oye, no entiendo qué hace tu esclava en mi casa. Se puso súper nervioso y me dijo, ah, es que, ¿haces cuenta que el otro día fui a buscarte? Y yo el otro día, pero, o sea, bueno, sí, ayer, que diga, hoy fui a buscarte y tu mamá me dijo que me pasara y me tomó un vaso con agua. Y pues seguramente se me cayó y yo, ah, ok, hermana, no tenía sentido, pero yo dije, bueno, puede suceder. Hay muchas opciones y esa puede ser una, ¿no? Pues yo en mi mente loca, ¿no? Total, ya estaban casi todos los preparativos de la boda listos porque para esto, cuando me propuso matrimonio, quedamos en casarnos en meses, o sea, tres meses, algo así. Entonces ya estaba casi todo listo. Cuando de repente un fin de semana, cuando pasó lo de la esclava, un fin de semana después dejé de saber del cucaracho. Y yo como, o sea, no me contestaba, hablaba con su familia y me decía, no, o sea, no sabemos nada, estamos preocupados, no nos ha avisado nada. Y yo así como estaba súper preocupada. Total que ese domingo me levanto, voy a la cocina para desayunar y me doy cuenta que el cuarto de mi mamá estaba abierto, lo que nunca. Entonces fui y me asomé y, hermana, no vas a creer, pero mi mamá se había ido de la casa. O sea, no estaban sus cosas, no estaba su ropa, no había nada. O sea, mientras yo estaba dormida, ella se fue de la casa. Y yo así como, ¿qué pido? O sea, ¿qué está pasando? Pero te voy a ser honesta, la verdad, como no llevaba buena relación, pues no fue como queda, me importó mucho, ¿verdad? Yo más bien estaba más preocupada por el cucaracho que por la ida de mi mamá. Cuando de repente me voy a la sala y me encuentro una nota que había dejado mi mamá, un papel escrito. Hermana, pues hasta me da sentimiento decirte lo que decía. Digo, si eres mamá y estás viendo esto o eres hija, te va a dar sentimiento. Porque la carta que me dejó mi mamá, bueno, no era una carta, era una nota que decía, al fin me libré de ti y ya no quiero volver a verte. Atentamente tu mamá. Así, hermana, así de cruel era mi mamá conmigo. Hermana, en eso, yo obviamente me sentí muy mal y de repente como a las dos horas me mandó un mensaje el cucaracho por fin y me dice, hola, quiero pedirte perdón por todo, ya no me puedo casar contigo, no te preocupes, ya cancelé todo lo de la boda. Perdón por todo, pero no puedo seguir contigo, así que terminamos. Y yo como, o sea, ¿qué está pasando? Mi mamá se va de la casa, mi futuro esposo me termina, no entendía nada. Hermana, en eso me levanto de donde estaba, porque estaba en la sala. Voy a mi cuarto, al clóset para sacar el vestido de novia que tenía y, oh sorpresa, no estaba mi vestido. Y yo en mi mente dije, ok, mi mamá se lo robó para venderlo y así poderse ir, porque mi vestido sí era caro. Digo, me lo había comprado el cucaracho, pero pues era caro. Entonces en mi mente yo dije, bueno, pues se lo robó mi mamá, lo vendió para poderse ir de la casa, porque no era como que mi mamá tuviera mucho dinero. Entonces, no sé, yo llegué a esa conclusión. Yo me deprimí muchísimo, de verdad, traté de buscar a mi papá. Mi papá nunca me contestó, no me contestaba los mensajes. Y hermana, no me quedó de otra más que seguir adelante. Yo, obviamente, dejé de saber de mi mamá y del cucaracho. Yo no entendía qué estaba pasando, hasta que dos meses después, te digo, yo seguí adelante. Seguí con mis estudios, seguí trabajando, lloraba todos los días, eso sí, me deprimí muchísimo, pero seguí adelante. Dos meses después me marca una tía. Yo no tenía mucho contacto con las familias, ni de mi papá, ni de mi mamá. O sea, yo literalmente estaba sola en este mundo. Y me habla una tía y me dice, hola, ¿cómo estás, mija? Y yo, pues bien, tía, qué milagro, ¿verdad? ¿Qué se le ofrece? Y me dice, ay, no, me da mucha pena tener que ser yo la que te tenga que dar esta noticia. Pero es que tienes que saberlo. Y yo, ¿cómo saber qué? En ese momento dije, mi mamá tuvo un accidente. No sé, hermana, me imaginé todo menos lo que te voy a decir, ya me dijo. Y yo, ¿qué pasó? ¿Se trata de mi mamá? Y me dice, sí, tienes que saber que tu mamá se casó ayer. Con tu exnovio. Y yo, ¿cómo que se casó con? Sí, se casó con tu exnovio, el cucaracho. Y yo, ¿pero por qué nadie me dijo? No, pues porque ella nos prohibió a todos. Ah, porque ella era la hermana de mi mamá. Entonces, pues que mi mamá les había prohibido a todos decirle eso, decirme eso. Hermana, en eso mi tía me manda las fotos y no vas a creer, pero mi mamá traía el vestido de novia que yo había comprado. Y yo así como, o sea, hermana, vas a decirle que dosis. Hermana, mi mamá tenía un cuerpazo, estaba delgadita, estaba muy bien. Y yo, hermana, estaba, que me infartaba en ese momento. No sé si de coraje, de tristeza o de odio. No, no, no. Y si crees que eso es lo increíble de la historia, no. No, espérate, porque un gran día, bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Yo seguí, seguí con mi vida. La verdad es que me volví un zombi andando por la vida. Estaba como que traicionada. Me sentía muy mal por todo lo que me había pasado en ese tiempo. Y un gran día, un gran día soleado. Llegan y tocan la puerta de mi casa. Y yo así como, pues, ¿quién será? Porque te digo, pues yo no salía con nadie ni nada. Entonces, abro la puerta y no vas a creer. Pero era mi mamá y el cucaracho con maletas. Y yo, ¿qué se les ofrecen o qué necesitan? Y la cínica de mi mamá me dice, pues, ya llegamos a nuestra casa. La verdad es que te presento a mi marido. Creo que ya lo conoce, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a quedar a vivir aquí contigo. Y queremos ser una familia los tres. O sea, nosotros dos contigo. Y pues, él va a ser tu padrastro. Y yo, ¿de qué me hablas? Pues, hermana, me van a disculpar las mamás presentes. Pero mi mamá no era una mamá, de verdad. Yo le di una cachetada en ese momento con todo el coraje. Porque mira, hombres, como sea, te lo encuentras en otro lado. Pero tu mamá que te haga eso, la verdad, decepción terrible. Y bueno, hermana, actualmente ellos siguen juntos. Y yo aquí sigo, tratando de recuperarme de ese gran dolor.